Yo salí a dar una vuelta en mi bicicleta 10 minutos, que eran las 10 y 5. Las 10 y 5, anoche fue. Anoche, anoche. Y fui al General Paz, volví, por la reunión escalada, 10 y cuarto. Y cuando yo llego acá en la puerta, veo que habían hecho un boquete a la puerta. Entonces yo me paré y pensé los gritos. O sea, estamos hablando de la puerta del kiosco, digamos. Sí, la puerta del kiosco. Bueno, en ese momento aparece una persona que sale como un pajarito por el ojero de la puerta y con un fierro que tenía él de ahí de la puerta. Y entonces me pega con eso y sale disparando. Un pedazo de aluminio sería. Sí, un pedazo de aluminio, sí. Un pedazo de aluminio y sale disparando para acá. Y yo no tenía nada porque yo pensé que había otra persona adentro. Y de ese momento ya corrieron todos los vecinos, venían a auxiliarme y bueno. Pero me lastimó. Pero fíjese cómo le dejaron la cara con el golpe, con el fierro. El fierro, sí. Bueno, después vino la policía. Realmente se portaron bien y vino la ambulancia, me llevó al hospital, me revisaron. Más que tengo el hematoma ahora. Así que bueno. ¿En los ojos no tiene ninguna consecuencia? No, hasta ahora no. Igual me hace revisar, más tarde después me voy a hacer revisar. Bien, porque ahora hoy está hinchado. Bueno, ya la verdad que esto ya... ¿Y le robaron algo? Sí, le robaron dinero de la caja, me robaron. No sé si habría, no alcanzaba 600 pesos. ¿Cuándo? 600, no alcanzaba porque me lo llevó todas las monedas que había. Yo tenía monedas de un peso y esos que estaban ahí me las llevó. Y bueno, después no alcanzó a agarrar, porque claro, yo aparecí enseguida. Si no, capaz que, bueno, no sé lo que hubiera hecho. Y revolvió un poquito ahí el acómodo, pero ahí no encontró nada porque no había plata. ¿Era un chico joven? Sí, aparentemente sí, pero como no le pude ver la cara porque con una de las gorritas, esa famosa gorrita, no le vi la cara. Ahora el tipo me encaró con todo y salió disparando. ¿Cómo es? ¿Se ha echado otra vez a usted lo habían decidido robar e inclusive se había defendido con un palo, no? Sí, sí, sí. Ahora, lamentablemente, no hay más seguridad. Desde ya, ya, desde mañana o pasado, se ha cerrado el kiosco totalmente. ¿Por qué no? No, para vivir en seguridad y mi persona también, aparte que yo vivo solo. Entonces no va más esto, en ninguna palabra. ¿Qué va a ser? Lamentablemente. ¿Usted tiene el kiosco para ayudarse un poco económicamente? Sí, perdóname, para distraerme, lo tenía, porque todo iba bien. Pero hasta ahora, ya ahora, en este momento no podemos, no podemos, no podemos, y aparte de ser esclavo, estar adentro, cerrado con llaves, con rejas, con todo. Y todavía te rompen las puertas, porque también la rompió a la puerta, la rompió a la mitad. Y eso tiene un costo, obvio. Sí, tiene un costo. Ahora hay que, esa puerta hay que cambiarla porque está toda, o sea, como es desequilibrado, o sea, que no está. Forma, así que, ahora viene mi hijo y vamos a cambiarla. Menos mal que tiene la solidaridad de los vecinos, de los amigos, de la familia. Ah, sí, anoche estuvimos acá hasta las 3 de la mañana acompañándome. Después, bueno, estuvo la policía, hasta las 3, después digo, no, no, como se quedaban mis nietos acompañados, me digo, no, váyanse, porque total, creo que volvemos bien. Y trabamos las puertas, y va a estar trabada, así que hasta que después se la arreglamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, lamentamos lo sucedido. Sí, qué va a ser. No, no sé, que lamentablemente esto no da ya más para más, no hay seguridad. No le vamos a echar disculpas a la autoridad porque se portaron bien, me iban enseguida, pero el, como es, el individuo delincuente está en la calle. Y está suelto. No, 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 no.